¿Sabías que solo bastan dos décimas de segundo para que una persona se haga una primera impresión de tu perfil de Instagram? Increíble, ¿verdad? Y después usará solo 2,6 segundos para concentrar su vista y confirmar su primera impresión. Entonces, ¿cuál es la primera impresión que reciben de ti en Instagram tus posibles followers o clientes? El tiempo es oro y una persona no va a molestarse en hacer scroll en tu perfil, así que la primera impresión se la lleva tu biografía de Instagram. Te lo juegas todo a una carta. Entonces, vamos a ver qué necesitas para crear una biografía memorable que te ayude a destacar. Tu bio tiene solo 150 caracteres y debes responder a estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué compartes en Instagram? ¿Y qué hay en tu perfil para tu posible seguidor? Presta atención a todos los elementos. El primer punto clave es el nombre de tu perfil. Tienes dos nombres, el de usuario y el que aparece en la primera línea de tu bio. Aprovechalos para destacar en el buscador. Usa la palabra clave que te defina y sigue esta fórmula. Nombre de usuario más palabra clave. Y si quieres, añade un emoji. Así ampliarás las posibilidades de que las personas interesadas en tu temática te encuentren. Entramos de lleno en tu bio de Instagram. Esas líneas que aparecen debajo del nombre del perfil. Llega el momento de contar qué haces y en qué estás especializado. Si eres emprendedor, puedes aplicar esta fórmula. Solamente tienes que rellenar los huecos. Ayudo a cliente ideal a través de trabajo que realizas a conseguir beneficio principal para tu cliente. En estos ejemplos puedes ver la fórmula en acción. ¿Y qué pasa si soy una marca? Entonces puedes optar por la fórmula anterior o también puedes hablar de lo que haces, cómo lo haces y desde cuándo lo haces. O usar estas líneas para hacer un manifiesto de tus creencias y valores como marca. Como ves, aunque tienes poco espacio, es posible contar mucho con muy poco. Recuerda también que puedes usar tu bio para promocionar una acción concreta que tengas en un momento determinado. Puedes promover que tus seguidores se inscriban a un evento, descarguen una app o promocionar un curso. Ahora que ya tienes ejemplos de bios y fórmulas para escribir, toca fijarse en los detalles. Para que el texto de tu perfil destaque, usa emojis que tengan consonancia con los colores de tu perfil. Separa las frases con espacios para facilitar la lectura y sé creativo. Puedes usar herramientas como mesletters que te dejo el link en la descripción para personalizar tu texto con tipografías que te hagan destacar y peguen contigo. Copiar, pegar y listo. Los hashtags son opcionales, pero recuerda que también puedes usar los hashtags destacados de tu marca, incluir tu ubicación si es importante para ti e incluso añadir tu email. Aunque si tienes una cuenta business, por defecto puedes poner tu forma de contacto y aparecerán botones justo debajo de tu biografía. Ya solamente nos queda el link de la bio. Ya sabes que Instagram solo te permite tener un único link clicable para llevar a tus seguidores donde quieras, pero con Metricool puedes generar diferentes enlaces con botones o incluso poner links en todas tus publicaciones. Así que si quieres multiplicar tus links, ya sabes, visita Metricool. Como ves, 150 caracteres dan para mucho. Así que ahora que ya sabes que la primera impresión no se repite dos veces, ponte manos a la obra a trabajar tu bio de Instagram para conseguir llamar la atención y ganar más seguidores o clientes. Y si quieres más consejos, ya sabes, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y activa la campanita. Hasta la próxima Metricooler.